En 1991, comenzó a estudiar teatro mientras estudiaba para el ingreso a la carrera de medicina. En 1996 fundó su propia compañía de improvisación llamada Sucesos Argentinos. En 1997 viajó a Cuba para estudiar circo y percusión. En el 2001, tomó la dirección artística de Belisario Teatro. En ese año la compañía de improvisación se convierte en compañía teatral Sucesos Argentinos, que queda bajo su dirección. Estrenó allí su primer material llamado La Esperata. A fines de 2001 presentó Mojiganga, una obra teatral que se caracterizaba por la improvisación con máscaras. En enero de 2004 el exdirector pedagógico de la Escuela de Lecoq, Thomas Prakit, invitó a Marcelo Savignone a Londres en donde se especializó en melodrama, grotesco y pedagogía teatral, otorgándole una beca de estudio. En 2004 estrenó Brazos Quiebrán, inspirado en Los Payasos de Fellini y apoyado por el del ISPA. En ese año continúa con las improvisaciones con la temática de un recital de rock llamado En Sincro. En 2005 estrenó Feliz, material inspirado en El Grotesco. En televisión, en ese año, actuó en Algo habrán hecho por la historia argentina en su primer temporada. En 2008 fue nominado a los premios Florencio Sánchez junto a Lautaro Delgado, Esteban Meloni y Andrés Molina. En 2009 actuó en Botineras, telenovela de Telefe, en donde interpreta a Bacari, el representante del futbolista Chiqui Flores, Nicolás Cabré. En el 2010 se estrena Hamlet en el C.C. Cooperación, donde realiza la dirección de los cómicos e interpreta a la ERTES. Es convocado por él y una para dirigir el proyecto de graduación 2010 de donde surgió la obra de Trash. Con exitosa temporada en C.C. Conegi que participó en el Festival de Aniers, Francia, y nuevamente en 2011 creando Matrioska. Mientras se pueda, en 2014 estrena Boda, una nueva creación surgida de su estudio. Con vivo ha participado en festivales en Wersburg, Alemania, Lima, Santiago de Chile, Madrid y Barcelona y fue invitado por el LISPA para dictar un seminario de máscaras balinesas y una muestra del espectáculo de vivo en inglés. Su unipersonal HXH, Hamlet por Hamlet fue seleccionado para el primer festival Shakespeare, el programa de formación de espectadores y la fiesta Cava 2012. Umbania ha sido seleccionado para el FIBA 2013, la fiesta Cava 2013, festival Cervantino de Azul y el primer festival de teatro clásico universal de Buenos Aires. Ha recibido la mención de trabajo destacado en los premios Teatro del Mundo en los rubros Dirección, Adaptación, Actuación, Escenografía, Iluminación y Objetos, Accesorios y Mecanismos Escénicos. Marcelo Savignone está nominado como Mejor Actor Protagónico en los premios Florencio Sánchez. Su pieza Ensayos sobre la Gaviota ha recibido el apoyo de Iberescena y las nominaciones a los Premios Hace en las Ternas Mejor Espectáculo Alternativo y Revelación Femenina. Belén Santos, en los premios Teatro del Mundo ha recibido las siguientes nominaciones. Actor y Adaptación, Marcelo Savignone, Iluminación, Ignacio Riveros, Escenografía, Lina Boseli, Diseño de Títeres y Objetos, Flavio Pagola, y Fotografía, Christian Holzman. En el medio audiovisual ha participado en el film Caídos del Mapa de Leandro Marque y Nicolás Silver. Y la suerte está echada de Sebastián Morésteini en televisión en Lo que el tiempo nos dejó. Botineras, Son de fierro, Sos mi vida, Un medio falta, Locas de amor, Algo habrán hecho. Tiempo final, Horizontes Lengua, Dromo, Delicatesen, Un año para recordar, Los únicos, El show de Molina, El donante, La casa, El mal menor y Fábricas. Desempeña su rol de docente desde 1998 dictando seminarios y workshops en España, Perú, Colombia, Chile, Brasil, Inglaterra y Alemania. Se ha formado con maestros como R. Bartís, B. Audiver, C. Moreira, R. Sokolowicz, G. Angelelli, G. Chame, A. Catalán y S. Rivero. También asistió a workshops dictados en Francia, Italia y España.